aquí andamos en el cementerio con luisón luisón ha dormido en el cementerio ya no les tiene miedo normal no salen bueno aquí andamos en el panteón un poco un poco olvidado mire el campo que nos dice en la tumba estamos buscando la sepultura de don carlos a ver mire y no me parece cuadrado hay unas tumbas bien bonitas hay otras bien olvidadas luis pero de qué sirve que le hagan una tumba bonita a uno cuando uno ya está muerto para que no sirve de nada para que sepa lo que se llevó que es lo que pide luis cuando se muera como que lo entierren bien hondo porque porque por si se quiere salir no me voy a poder salir y ahí la muerte es muerte es cagarse es natural y que lo entierren así ahí bueno miren como está el cementerio vamos a ver acá él por acá nos vamos que andamos nuestro amigo don carlos mostrándola el amigo Luisón y esto me lo mira un poco más y voy yo lo veo como muy muy seco no no sé qué tiene porque el ataúd lo miro yo bien grande bueno aquí donde van a reposar lo no va a reposar la el cuerpo de don carlos vale del cuerpo nada más porque el alma del espíritu nadie salva de la muerte no nadie la muerte es lo más seguro que la muerte es eterna es lo más seguro es lo más seguro que usted nació para morir miren el cementerio está un poco bien olvidado este este cementerio sólo está limpio cuando es el día de los muertos y para el día de las madres en verdad será que sólo para los días la gente se acuerda que tiene familiares acá es que yo le voy a hacer una cosa porque cuando no se muere ya la gente se olvida verdad los familiares se olvidan y como que ya bueno que se acabó se acabó oiga bien que yo ando con usted oiga bien si yo me llevo a morir de aquí a un año si yo me muero ahorita de aquí a un año usted ya no va a pensar en mí como que no yo me voy a acordar de mi amigo yo me voy a acordar de mi amigo yo soy su amigo no es como yo que si usted se diga a morir primero yo digo mario la tumba mario ahí voy a ver cómo va a estar todo ahí en el monte jajaja todo ese apego a eso vengo me entiende vengo a chapiola y eso es lo que le quiero decir hermano andamos desvelados señores andamos desvelados y todo amanecimos en el velorio de don carlos en el velorio de don carlos y aquí andamos yo he dormido como dos horas y usted yo no dormí nada nada nos venimos a las 5 de la mañana hoy luego yo a las 7 me levanté porque tenía que ir al niño a la escuela Luisón pues no ha dormido definitivamente no ha dormido nada y no pudimos venir acá a la sepultura porque se vinieron bien temprano dicen vinieron temprano pero le hicieron otros caballeros otros amigos familiares y amigos hay amigos bastante muy consternados con la muerte de don carlos dejó un gran vacío en nosotros un gran pesar la muerte del finado del finado así es la palabra era amigo de nosotros y nosotros le teníamos a preso a don carlos oliva Luisón entonces si quiere vamos saliendo para que vayamos allá a la a la farmacia y hoy pues hoy nos tocó otra noche velo dale a la derecha por aquí por aquí por aquí por aquí hay unas tumbas ahí que están por aquí sí Luisón tiene familiares aquí por aquí por aquí donde estaba la tumba del finado juancito no del más reciente este don cándido finado don cándido por aquí acuérdese que ahí estuvimos nosotros cuando se acuerda para acá vamos otro amigo otro amigo y era buena gente venga Luis venga sientes aquí para que hablemos un ratito será malo sentarse en esa tumba Luis? no, no es malo mire como hay ahí así es lo debimos de llevar lo vamos a llevar si es verdad lo vamos a llevar mire aquí esta es la casa de nosotros aquí es donde vamos a a vivir para toda la eternidad aquí Luis pero con suerte porque hay algunos que no llegan ni ni logran llegar al cementerio no que ni aparecen no pues si hay hay jodidos que me entiendes un macizo pero pero no compa acá no se muere hay jodidos que los matan y los desaparecen y los desparecen los que? los desparecen y los matan los secuestran a usted lo han secuestrado alguna vez? no nunca alguna mujer? alguna vieja? si mujeres si hombres? yo estoy diciendo que me quieren matar no jamás no me ha dejado ha tenido problemas serios yo nací con un manto un manto lancho y entonces como es eso con un manto? explícame eso un manto es que uno nace en un manto envuelto en un manto cuando uno nace y que pasa cuando nace en un manto alguien? no que tiene suerte en la vida no le va mal? no le no hay no hay perro que lo asuste? no nada ya por el diablo entonces eso me pasa a mi que eso yo nací con un manto verdad que no es cualquier hipote Luisón? no yo no cualquier burro así me dice un jodido que es un matido y una señora como fue que le dijo? niño le dijo? usted va? el niño me dijo el niño yo señora como le dijiste? y es que no me ve? este bigote no pero es que yo no soy chico malo a chico malo es que le digo a chico malo a mi no al otro chilindrino? no huevos si a mi me dice el niño una señora yo le digo que pedo le digo bueno y es que me has probado ajá dice dice bueno aquí andamos señoras y cualquier mujer cabrona que me ande molestando ahí le voy a decir bueno y es que me has probado Luis no es malo estar aquí arrimados a tumbas? no no cree que el finadito se puede molestar? no aquí es masivo Luis ha dormido ya en tumbas? yo tengo aquí hasta se puede dormir ha dormido usted en tumbas ya? si hombre como error no le da miedo? no no me da miedo y a media noche mmm y porque ha ido a dormir al cementerio? porque? porque me han andado buscando para capturarme a los soldados de puro gusto y de puro gusto y en el cementerio y al cementerio no se meten a buscarlo? no me ahi tienen miedo unos hijos de puta mmm no me ahi no ahi no esta ellos están aquí dormidos ey ya ya curamos al perrito ah? ya lo inyectamos? ah malandrinos que fue lo que le pudo? emicina emicina use seda emicina con eso? y espero que cuando regresemos el perro ande caminando porque yo tengo una fe grande a la medicina si es la medicina grande por asi bueno aquí como pueden ver aquí estamos en el cementerio de la comunidad de Lérida Lérida aquí le llaman a este cementerio como le llaman? el guanacaste guanacaste por ese palo grandote que esta allí por ese árbol ajá el guanacaste ese es el guanacaste por eso cuando la gente dije ya va para el guanacaste cuando un hijo de puta anda bufando en la aldea ah ya te quieres ir para el guanacaste te quieres ir para el guanacaste cabrón jejeje bueno nosotros vamos a continuar nuestro recorrido por allá por allá no vamos a ir a la tomba el viejo no el viejo es aquí el jacatón vamos para acá acá esta la 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 cantate la canción no 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 aquí hay esperate no búfalo que? búfalosa para acá para acá para acá cantar cantarla como dice la canción para acá venite para acá como dice la canción y unos amigos 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 y familiares amigos y familiares como a raza bueno aquí andamos en el cantión aquí andamos en la casa de nosotros en la casa de Luisón eh martín ah en la casa de nosotros en su casa eh en la casa de nosotros le digo su casa porque usted ha dormido aquí no pues si yo duermo aquí y quiero dormir aquí y quiero dormir allá y nunca lo han asustado a usted no no nunca nunca no no bueno entonces ya con esto vamos a cortar el video si porque vamos a seguir nuestro camino verdad el camino ok bueno saluditos a todos los que ven nuestros videos todos saludos y les agrado y que los hayan visto y tómenlo en cuenta que es verdad lo que están viendo